Uno, profundo, de muy profundo, encuentra el origen de la migraña, de los miedos, de esto que ahorita pasa, y lo primero que llegue ahí, me dices que es, revisa ahí donde estás, si es de día, si es de noche, si es un espacio abierto o cerrado, ubícate en ese lugar y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Mucha neblina. Mucha neblina. No veo nada. Lo siento algo en la frente. Poco a poco llega la información. Justamente así es como tu mente empieza a buscar. Lo estás haciendo bien. Siente. Siento algo muy pesado en la frente. Revisa qué es. Solo siéntelo y revisa. Como un stack. Como un stack. Entre mis dos ojos. Te produce dolor. Esa como esta, que pareciera que es gruesa o delgada. Es como un clavo. Como un clavo. Grande. Es grande. Sí. Bien. Puedes flotar. Y desde arriba, como un espectador, revisar qué está sucediendo ahí abajo con esa persona. Así puedes apreciar mejor. ¿Qué está sucediendo ahí? Poco a poco. Esa información está disponible para ti. ¿Y quién está haciendo eso? ¿Y quién está haciendo eso? Y dime, ¿ahí eres hombre o mujer? Soy mujer. Soy mujer. Revisa tus manos y dime de qué color es tu piel. Soy blanca. ¿Y por qué están haciendo eso? ¿De qué se te acusa? ¿De qué se te acusa? Toda la información está disponible para ti. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Hay un animal blanco. Un párrafo blanco. Un pájaro blanco. ¿También está ahí? Sí. Tiene alas muy grandes. Vuela. Retrocede un poco el tiempo. Despacio, muy lentamente. Puedes adelantar o retrasar esa vida. Puede ser lento o puede ser rápido. Busca por qué te llevan ahí y quiénes lo hacen. Un consejo de hombres mayores. Muchos hombres. Muchos hombres. Muchos hombres. ¿Y de qué te acusa? Brujería. De brujería. ¿Y si es cierto, eres bruja? No. Dime, ¿qué año es ahí? Catorce. 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 ¿Esos hombres están vestidos de alguna forma peculiar? Cabellos. ¿Botas? ¿Botas? Cabello largo. ¿Y su ropa cómo es? Está esteñido Como gris, negros ¿Qué características tiene esa ropa aparte del color? Como Manta Algo ¿Es pantalón lo que usan? No, no ¿Cómo? ¿Y ya? Bien ¿Ese consejo tiene algún nombre? ¿O solo le llaman así el consejo? ¿O solo le llaman así el consejo? No tiene nombre No tiene nombre Bien ¿Por qué te acusan de bruja? ¿Qué es lo que has hecho? Ese pájaro es mío Ese pájaro es mío Y no la gente ¿Y cómo la ayudas? Piden consejos Piden consejos ¿Y ese pájaro tiene que ver algo con los consejos que tú les das? Ellos no lo ven Yo sí lo veo Ellos no lo ven Él me cuida Él me cuida Él me cuida Él me cuida Y porque él te acompaña Es un ser de luz Es un ser de luz ¿Tiene algún nombre? No puedo decirlo ¿Me quieres deletrear y yo escribo? ¿Me quieres deletrear y yo escribo? ¿Cómo? ¿Cómo? E E E E N N N ¿Tiene alguna traducción su nombre? ¿Ese pájaro tiene que ver con los consejos que tú le das a la gente? Sí ¿Por qué? Se comunica ¿Se comunica contigo? Sí ¿Y te dice que les digas? Sí ¿Y cuáles son los mensajes que da esa ave? Pas Pas Que no sufra Y dime, ¿cómo te llamas tú ahí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué? I. 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 R. I. I. Otra vez I. Sí. Ajá. N. N. I. I. J. Irínia. 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 ¿Cuál es tu nacionalidad Irínia? la primera que llegue a tu mente, eso está bien Rumania Rumania ahora que ese consejo te ha juzgado como bruja dime esos clavos donde te los ponen en la frente en la frente congela esa imagen Vicky congela esa imagen ahí, deténla haz un puente a la vida actual y dime si de ahí viene alguna enfermedad y cuento si ¿y cuál es? todo lo que pasa de ahí viene la migraña entonces si Vicky ahora que lo sabes puedes permitir que pase que se vaya está clavado ahora puedes permitir que se vaya y mejor aún dile a esa ave a ese ser de luz esa ave blanca que te acompaña y que da consejos a través de ti que por favor retire ese dolor de cabeza que retire ese impacto de esa vida que está afectando la de actual la actual la de Vicky permite que se vaya no corresponde no corresponde con la realidad actual guarde y que se lo impide ¿quién está acá? en este momento tu alma diferencia entre una vida y otra ese dolor que corresponde a Irina de aquella vida y no a Vicky de esta hoy tu alma hace una diferencia entre una vida y otra ahora permite que ese dolor de cabeza se vaya ya que no le corresponde a Vicky no tiene que ver con su vida actual ni con su realidad actual ahora sigue en esa vida de Irina regresa nuevamente intégrate ahí y dime qué es lo que está sucediendo qué más le hacen yo reclamo no me gusta la injusticia les estás reclamando ¿a quiénes? a los del consejo a los del consejo en aquel tiempo así eran las cosas al parecer ahora adelántate un poco con el tiempo cuando cuando le están poniendo los clavos a Irina y dime en qué otras partes de su cuerpo tiene clavos aparte de la frente me apedrean me apedrean me apedrean son muchos sí me agarran entre dos me tiran al suelo ahí ¿eres joven o vieja? como 30 como 30 años ahora que estás en el suelo ¿qué te hace Irina? ¿me tienen agarrada de las manos? ¿me tienen agarrada de las manos? los pies me agarran la cabeza ¿me agarran la cabeza? es injusto es injusto es injusto me están clavando flota y sube sobre esa escena flota y desde arriba hasta allá a lo alto desde ahí revisa solo como un espectador sin que te afecte ¿ya están clavando las manos también? desde arriba como un espectador sin que te afecte ¿qué le están haciendo a esa mujer allá abajo? la están torturando ¿cómo la torturando? ella se resiste ese clavo la mata ¿cuál clavo? el de la frente ¿en qué otras partes de su cuerpo han puesto clavos? en las manos en las manos y línea ahora que tu cuerpo ha muerto te desprendes con facilidad y dime vas hacia la luz o ya estás en la luz no ¿qué te lo impide? ¿por qué no vas hacia la luz? estoy enojada me estoy enojada ¿y hacia dónde vas entonces? estoy en el aire ¿cerca de tu cuerpo? ¿cerca de tu cuerpo? pero la rabia y línea no va a resolver dirígete a la luz sí son muy malos son ignorantes se ríe eso fue en el año de 1400 hace muy mucho tiempo ¿tú quieres perdonar a esos hombres que matando tu cuerpo creyeron que te mataban a ti? nos perdonas por ignorantes ahora que te das cuenta que no es cierto que no te mataron ¿sí? bien ahora entonces dirígete hacia la luz que no te mataron que no te mataron Y dime, ¿ya estás en el dos? Mucho mejor. Bájalo. Ahí está. ¿Estás más tranquila ahora? Si el universo lo permite, Irina, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Aprendí a defender a las mujeres. Aprendí a defender a las mujeres. ¿Y cómo hacías eso? Hablando. Hablando. Hablando con la verdad. ¿Lo lograste, Irina, o te faltó? Sí. Pero no terminé. ¿Te faltó entonces? Sí. Lo ayudé a muchas mujeres. Pero ayudé a muchas mujeres. Maravilloso. Y dime, ¿desde esa dimensión de luz dónde te encuentras? ¿Qué mensaje quieres darle a Vicky, que es tu misma esencia, pero en esta vida actual? Que ya no esté enojada. Que ya no esté enojada. Que siga luchando. Que siga luchando. Que siga luchando. Eres muy fuerte. Eres muy fuerte. El dolor de cabeza. Ya que ese es tuyo. Es un dolor en el alma. Entonces pidamos autorización a ver qué nos dice. El dolor de cabeza. Esa celeste. El dolor de su alma. ¿Y ese por qué no? La injusticia Debe seguir trabajando con eso Si eso es trabajo personal entonces Solo pide autorización para que retires lo que le corresponde a Irina En Rumania Vicky puedes poner gratitud en tu corazón Por lo que hoy se permite hacer Y entregale a Irina Ese dolor de cabeza Ese es de ella Y hoy tu alma diferencia entre una vida y otra Y le da a Irina lo que es suyo Y le quita a Vicky lo que no es suyo ¿Ya está? Bien, maravilloso Pon mucha gratitud en tu corazón Bienestar Pon en tu cabeza Sonrisas, alegría, salud No se quiere ir Y que no se quiere ir Y por qué Sonrisas, alegría, salud ¿Quiere estar aquí conmigo? Pregúntale a Kimber ¿Y qué te dice? Déjame un momento con Irinia, quiero hablar con ella Voy a contar del 1 al 3 y cambias 1, quiero hablar con Irinia 2, 3, cambia Irinia, revisa si estás con Vicky ¿O eres Vicky? Irinia, no voy a seguir Se fue Es otra mujer Pregúntale a esa mujer quién es ¿Qué necesita? A veces se presentan porque requieren ayuda Solamente pregunta qué hace aquí, qué quiere Solo le das la voz si tú quieres Sí, no, no Le das el uso de la palabra si tú quieres Sí, no, no ¿Lo quieres hacer? Se ríe ¿Le quieres dar el uso de la palabra a Vicky? Sí Bien, entonces pregúntale a quién es ¿Y qué quiere? Ella es Ella tuvo la culpa ¿De qué? Ella dice que ella acusó a Irinia Es una vía muy fea Bien ¿Y ella qué hace? Sí ¿Le da? ¿Le da? cazadora de brujas pero no es cierto mira los ojos de esa mujer Vicky y dime si están presentes en la vida actual tuya ¿y quién es? dicen que nosotros nos conocemos a través de los ojos porque son como las ventanas del alma dime a esos mismos ojos quién los tiene en la vida actual de Vicky ¿quién? Brigitte Brigitte está presente en la vida de Vicky Sí Ok ¿Es una persona con la que te llevas mal? No No, no me gusta Ok Entonces tú no tienes que ver nada con esa mujer Porque pertenece a otra vida Y tiene que ver directamente con Irina Ahora dile que vaya en paz Y que la paz del universo la acompañe Que vaya donde deba ir Y despídete Que el universo se encargue Y pregúntale mentalmente a Irina Si quiere perdonar a esta mujer O pregúntale a esta mujer si está presente ahí Porque le quiere pedir perdón a Irina Porque por algo se presentó Veamos para qué Pregúntale a Irina entonces si la perdona Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que pasó Es simplemente cortar Y vuelta la hoja Adiós pasado Irina Irina la perdona Con eso es suficiente La quiero pasar Revisa qué es de Irina Esa mujer Una amiga Una amiga Entonces que Irina se vaya a la luz Donde le corresponde Y esa mujer que la acusó Su supuesta amiga Que también se vaya Donde le va a ir Irina Irina está en la luz Ella no puede subir ¿Será que no es su momento aún? Esa señora no puede subir Dile que pregunte si puede Si ya es tiempo A lo mejor ya le dan el acceso No sabemos hasta que no pregunte Bueno entonces despídete de ella Que siga en su proceso Y que vaya donde deba estar Despídete de ella Irina yo también me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo Te acompañe siempre Señora nosotros nos despedimos de usted Siga donde deba ir Vicky pregúntale si ella está contigo No me voy Pues no se vaya Que ahí quédese Pues que no está corriendo Ahí quédese un rato Ya lleva como 800 años Pues otro poquito que ya No Está bien Cállate Ay pero usted no puede platicar con tranquilidad No ¿Por qué es eso pues? Eso de andar odiando por cientos de años Pues hasta le pusieron cara fea El odio eso es lo que hace Transforma a las personas Y a ver digamos tal como se llama Pues es que ya pasó mucho tiempo Como cien años creo O cuantos O más Ya muchos años Y hasta ni se acuerda de su nombre Y dígame por qué está aquí A ver platíqueme Me gusta el tormento Ay eso para qué Ni que fuera tan divertido Eso fue antes Era en 1400 Ahorita ya ni siquiera eso Funcionaría Pero yo conozco de un lugar Donde es más divertido No Pues por lo menos conózcalo Ya después ustedes siguen No sé con esa cara de cólico ahí Pues qué es eso Todas esas mujeres Pero si usted también es mujer ¿A poco no? Sí Pues entonces Hay muchas mujeres a las que ayudar Muchas mujeres están equivocadas Están tristes Están mal O algunas muy enojadas y rabiosas Así como usted Ay esto No los enoja ¿Qué es eso? A ver Díganme pues Cómo se llama Le voy a poner Tomasa No Ese nombre no está bonito No Entonces le voy a poner Juana ¿Qué es eso? Cloromida Cloromida Te pongo No Ay pues entonces díganme pues Pues yo tampoco voy a adivinar La adivinación no se me da Ay, qué tiene saber su nombre A lo mejor ha de estar bien feo Por eso ni me lo quiere decir Josefina Margarita Pues es que yo no me sé Nombres romanos Con trabajo conozco los españoles Los romanos, vos menos Ándale, ya dígame pues Pues que le hable por su nombre Pues ni modo de que le siga diciendo así Sin su nombre Es falta de educación A la gente se le tiene que hablar con educación Bueno, ya me va a decir o qué pues Pues para que le hable por su nombre Servimos de que le diga Margarita si se llama de otra manera O le pongo sol Sol es bonito El sol calienta Yo no brillo Ah, pues porque no quiere Tan bonito que es brillar, ¿a poco no le gusta? Bueno, ya quita esa cara pues de cólico Ay, sonríe hace poquito nada más, aunque sea ¿Qué es eso? Tanto odio y tanta rabia, pues ¿qué es eso? Entonces que Margarita dígame cómo se llama Lucrecia 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 Ah, ese nombre es lindo Me gusta, se oye muy elegante Entonces que Lucrecia Ya le va a pedir perdón a la Irina o no pues No Pero lo que hizo no estuvo bien, Lucrecia Además eso fue hace muchos años Más de cien Pues ¿qué es eso? Tanto tiempo y usted sigue ahí enojada ¿Por qué es eso? Me da miedo ¿Y por qué le daba envidia? Si usted tiene un hombre más bonito ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿cómo que no? Todos tenemos dones Usted es Doña Lucrecia Y ella es Doña Irina Y yo soy Doña Eri Todos tenemos dones Lo único que entiendo es que usted también necesita amor Eso es lo único importante Porque las personas con el amor se transforman Y ya tiene Esa cara de cólico ya tiene mucho tiempo Ya necesita sonreír un poquito Ahora Lucrecia Asómese por la mano un ratito a la luz Nomás suba tantito ¿Usted es un espíritu inteligente o no? No No me va a decir que es un espíritu tonto ¿O sí? Ah, pues claro que no Pues yo ya lo sé Entonces ahora asómese por lo menos un ratito a la luz Si le gusta Pues ella se quede Si no se regresa Pues cuál es la prisa ¿Y quién se lo impide si usa ese espíritu Lucrecia? ¿Qué acaso no sabe que ese espíritu Y los espíritus pueden estar de todos lados? Todo el cosmos Pueden visitar Conocer Tener nuevas experiencias Y usted está aquí perdiendo el tiempo Nada más con su cara de cólico Buscas eso Bueno, sí, poquito mal así Bueno Sí, fue mucho mal así Pero ya se puede perdonar ¿Usted tenía familia Lucrecia? No No tenía hijos Pero padres sí ¿Cierto? Ah, qué bueno Entonces nació de dónde? Del manzano ¿De dónde nació? Bueno, pero sí tuvo unos padres Bueno, eso es cierto Pero puede ir a la luz Que seguramente ahí van a estar esperando Ahí le van a pedir perdón Ok Bueno, pues Entonces Ahí se va a quedar otros cientos de años Porque ya lleva muchos Sí Irina ya está en la luz Y usted aquí sigue todo ahí Muy nada Pues, ¿qué es eso? Anda, ya vaya la luz No sea azúcar Vaya la luz Va a tener mucho poder Muchísimo más poder Que acá abajo Ok Pues claro que sí Y ya no te poniendo cara de muña Ándale Ándale Vaya son así Un ratito aunque sea ¿Usted cómo se hace del rogar? Lucrecia Por lo menos voltee para arriba Se va a dar cuenta que hay allá Te aseguro que nunca ha volteado ¿Tú cómo sabes? Ah, pues porque yo sé Yo también de ahí vengo Igual que usted Igual que Irina Nada más que ya se le olvidó Porque ya tiene mucho tiempo Allá en la oscuridad Asómese por lo menos Para ver qué hay Y me cuenta Porque a mí a veces Como que también se me quiere olvidar Ya está ahí Ya se asomó Pero no hay de qué preocuparse Es más miedo estar acá En esta oscuridad En esta densidad Que irá allá arriba La luz Se lo sé Está más feo Un mal gacho acá abajo Ahora vaya con Irina Hasta le quería dar un abrazo Y usted ni siquiera quiso No Ay, aparte de todo Orgullosa Ándale, vaya Hay un abrazo No le hace daño a nadie Al contrario Se sienten bien bonitos Los abrazos Y ni me diga que no Pues ahí está Porque usted no se deja Ah, ya Irina Le iba a abrazar Y usted ahí con su cara Todo enojada ¿Qué es eso? Ándale, ya vaya Dale un abrazo Anda, vaya Ah, pero cómo se hace Del rogar de veras Ah, ya Un abrazo Es bonito Por lo menos Siéntalo Entonces ¿Qué se va a dejar Abrazar o no? Vale, pues Vaya con mi niño Y abrázalo Y dígame Cómo se siente Ese abrazo Dígame la verdad ¿Va que es bonito? Ajá Claro Mire de lo que se estaba Perdiendo usted Lucrecia Ahora sí le va a pedir Perdón a la Irina Ok Me siento Claro Porque usted se portó Un poquito mal Muy Bueno Muy mal Ahora pídele perdón A todas esas mujeres Porque necesitamos Líderes De regreso Mujeres que estén Convencidas De hacer el bien Para ayudar A muchas 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 Que están esperándonos Un ayuno Y un abrazo Ahora vaya la luz ¿Estás lista Lucrecia? Bien Entonces yo me despido De ti Sigo tu proceso En la luz Y que la paz Del universo Te acompañen siempre Irina Ven paz Gracias por la ayuda De hoy Y de siempre Que la paz Del universo Te acompañe Vicky Despídete De las dos Yo me la llevo Eso lo dijo ¿Quién? Irina Bien Irina Vayan en paz Vicky Envuélvelas En luz blanca Para que les sea Más fácil Llegar a la luz Con bendiciones Para las dos Y todo el lugar Que ocupaba Lucrecia Ponlo Ponle luz Flores Arcoiris Lo que más te guste Todo tu cuerpo Que no falte Un solo cachito Todo lleno De luz Bien bonito Reluciente Y siente Como esa luz Te eleva Tu energía Tu vibración Te sientes En total armonía En total bienestar Si el universo Lo permite Vea el momento En que eliges Venir a este plano Como Victoria Ya estás ahí ¿Y qué está sucediendo Vicky? Soy Victoria ¿Y ahí quién eres? Que me eres? Sí ¿Qué? ¿Qué? Más información ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 ¿Me quieres caticar para entender bien? ¿Me quieres caticar para entender? ¿Para qué eliges venir a este plano? ¿Qué vino a aprender Vicky? ¿Me estás bien? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está pasando ahí? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Y qué está sucediendo? 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 ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Percibe su energía? ¿Y qué? 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 Tiene que trabajar en la luz. ¿Y qué? Necesita trabajar en la luz. Tiene que cuidarse Cuidar su cuerpo Su mente No existe religión Tiene que cuidarse Vicky le quieres pedir Algo que se nos esté pasando O pregúntale si ya estás lista Para regresar Tiene que cuidarse 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 Cuatro Tiene que cuidarse ¿tú trabajas para la luz? ¿dónde vas? ellos van contigo nunca estás sola gracias por eso ten cuidado con eso Tengo que ver con sus ojos Tengo que ver con sus ojos Tengo que ver con sus ojos No te caesas Muchas gracias. Gracias por la ayuda de hoy y de siempre. Te van a ayudar a desarrollar más sabiduría. Te llaman su luz sobre ti. Muchas luces. Hay un sol. Pero no es amarillo, es brillante, blanco. Muy brillante. Que no tengas miedo. Te envuelven con sus alas. Derraman mucha luz y te protegen. Gracias por la ayuda de hoy y de siempre. ¿Y qué a quién de ellos le quieres pedir? Si es posible y no interviene con su aprendizaje. Taibel, la hija de Mabel. ¿A quién le quieres pedir si por favor retiran el tumor de su cuerpo? Siempre y cuando no intervenga con su aprendizaje. Rafael. Rafael. A Rafael. Bien. Pídele por favor que solicite autorización a la luz. Para ver si le autorizan a retirar esa enfermedad. La fe. La fe. La fe. Tienes que hacer cambios en tu vida. Tú eres la conexión entre tu hija y tú. Siempre están conectados. Todos los hijos están conectados a sus padres. Es un hilo que nunca se rompe. Aunque los hijos sean grandes. Es un hilo de plata que nunca se va a romper. Al tú pedir por ella, tú le mandas salud también. Pero tienes que tener fe. Tienes que aceptar que a veces ya es tiempo de esa persona que se tiene que marchar. La vida de aquí no es igual a la del reino. Tú no quieres que se marche. Pero su tiempo está contado. Te acompaño. Y no llores. No me llores. Tienes que marchar. Tienes que prepararte. 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 no lo hagas la enfermedad del cuerpo son las consecuencias del ser humano pero ella es un ser de luz tienes que soltarlo no te aferres ella te acompañará siempre aunque se vaya de esta tierra te cuidará y estará contigo pero no la llores ella sabe que tú lloras por ella cuando tú lloras lo que no entienden los seres humanos es que son traídos a esta tierra engendran a sus hijos pero son prestados no son tuyos ella no es tuya Dios el creador mi padre te la prestó tienes que dejarla ahí y aquí hay algo más que le quieras decir Rafael antes de despedirnos antes de despedirnos dice Rafael dice Rafael que le pidas él te curará de ese dolor tú no crees tú no crees que ellos te pueden ayudar por eso tu dolor se intensifica sí mucha gente se reíe de los ángeles lo que pasa lo que pasa es que no pides si no pides no te dan tienes que pedir y no te sientas culpable no es tu culpa deja que Rafael se lleve ese dolor entrégaselo es algo negro el dolor es algo negro muy negro te enferma suéltalo suéltalo tienes que ser feliz a eso viniste ser feliz disfruta de la naturaleza cambia tu dieta cuídate más eres una mujer bondadosa cuídate pide Rafael Uriel Jofiel la Arcángel Miguel cuando tengas miedo la Arcángel Miguel si te sientes mal o enferma la Arcángel Rafael o fiel para que des más amor ahora si Vicky entonces le agradecemos a los ángeles su presencia su mensaje tan lindo y si no tiene otra cosa más que decir así despidámonos de ellos yo también me despido agradezco la ayuda de hoy y de siempre el amor de hoy y de siempre la compañía de hoy y de siempre así es ahora Vicky si estás lista despídete ahora yo empezaré a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo en total bienestar en total salud totalmente alerta completa, feliz sabiendo que hoy conoces un poco más de esta vida y de otras vamos a poner luz en tu cabeza vamos a alinear estos chakras llena de luz y cobre siente como se armonizan tus energías te sientes revitalizada como nueva llena de luz y cobre en la garganta ponemos luz llena con luz y cobre llena de luz y cobre también ponemos luz llena de luz y cobre armoniza cada uno de tus chakras llena de luz y cobre a la entrada de los genitales también Vicky llena de luz y cobre siéntete en total bienestar recuperada rejuvenecida rejuvenecida bendecida prácticamente y seguimos regresando y seguimos regresando en total bienestar y cuando estés lista puedes salir de ese estado en el que te encuentras en perfecta armonía en total bienestar y puedes abrir tus ojitos que ya hemos terminado guau habían muchos ángeles por supuesto que habían muchos ángeles te trajiste a todo el regimiento tú lo traes todos lo traemos Vicky nada más que bien dice Rafael hay que tener fe ella no tiene fe está un poquito triste pero se va a componer va a estar bien son retos difíciles que pasa el ser humano el desapego en esta dimensión es muy difícil de vencer tú sabes una buena experiencia ¿verdad que sí? sí buenita traes muchos ángeles muchos traemos dijo el otro bueno te dieron un regalo una luz y a ti también te dieron otra así de que no me quieras presumir jajaja 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 Vicky ¿tú quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web? sí sí pero no poner mi cara no no vamos a poner tu cara no le vamos a poner cuadritos para que sean digitalis ¿de acuerdo? pónganme otro nombre también oh dios eso va a estar muy complicado jajaja jajaja ¿quisieras dar alguna recomendación? sufrí mucho como línea jajaja 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 me acuerdo jajaja jajaja no sabía un clavo aquí así de esos de esos de esos de esos venía de esos venía la migraña la tremenda jajaja bueno ahora ya tienes el el porqué pero aquella vida fue otra experiencia otro aprendizaje y aquí tienes otro por razón mi esposo dice que soy muy feminista jajaja jajaja ahora ya sabes porqué jajaja necesitamos mujeres como tú amorosas sabiendo dice dice mi abuelo como mi abuelo es de rancho se sabe muchos dichos jajaja y yo siempre se los copio él ya murió y él decía que a los hombres o sea a los hombres y mujeres a las personas no había que darles el pescado si no había que enseñarlos a pescar y tú estás enseñando a pescar te das cuenta con lo que estás haciendo estás enseñando a pescar así es de que por eso sientes orgullosa me siento incapaz a veces es normal es normal no te exijas tanto pero siempre vamos dando un pasito a la vez hacia adelante de acuerdo de que de acuerdo de que como cuánto tiempo crees que llevas ahí recostada una hora pues casi dos dos casi dos jajaja quieres decir la fecha de hoy abril abril 13 del 2017 abril 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 Gracias.